¿Qué onda banda? Hoy les voy a mostrar la ruta a San Lucas Tlanichico en moto. Si te ubicas en el centro de la ciudad, lo que tienes que hacer es dirigirte rumbo a Jojo y tomar la carretera que llevas a Chila. 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 Una vez que llegues a Chila, en vez de tomar hacia el municipio de Chila, tendrás que doblar a la derecha. Vas a ver dos caminos, uno que va a Cuilapa y otro que va a Peras. Tú tendrás que tomar el que va a Peras. Te recomiendo estar pendiente de los señalamientos, ya que uno de ellos te indicará cuando tengas que doblar hacia San Lucas Tlanichico. Chila. Y al fin hemos llegado a la iglesia de San Lucas Tlanichico. Ahora tenemos que volver por el camino que nos desviamos hacia la carretera principal, ya que si quieres visitar el río tendrás que manejar otros 10 o 15 minutos. A esta altura ya se encuentra el río, así que tú te puedes bajar en donde tú gustes y buscar la poza que más te convenga. La iglesia de San Lucas Tlanichico. Y por fin banda llegamos a este lugar En donde nos estuvimos un rato abajo de las copas de estos árboles La verdad que es un lugar muy fresco Y puedes observar el agua que corre Y ahora no queda nada más que disfrutar de la naturaleza Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse y denle un like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!